El sábado me hicieron hacer una cola para firmar un documento de rechazo en contra de la ley de propiedad de emisión de vivienda. No entiendo cómo es posible. Yo quisiera ser dueño verdadero en mi casa, ser dueño de mi propiedad. No sé cómo se te ocurre a ti que no puedo ser dueño de mi propiedad. Quisiera tener en mi casa y poner las cosas donde yo quiera, donde me conviene, donde me gusta. Si me dan una casa tiene que ser mía. Gracias por ver el video.